¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? Amén. 미련이 남아서 누구를 흘리는 바람 모든 시련 발목 안에 묻고 후회 없이 살아가니 아, 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 아 인생이 고달받고 다 사는 게 힘들데 y 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